Vine a ver la muestra de artistas plásticos que comienza hoy y participando un poco de la movida cultural que se está gestando en Sierra y en todo el distrito. Hace rato estuve en el Teatro de Torkins, viendo la muestra fotográfica de la escuela de Tono Bruni, ahí en la entrada del teatro y hoy acá estamos con la muestra plástica, así que muy contento porque se nota que hay expresión artística en nuestro distrito y cuando uno abre el espacio para que la gente se exprese, están los artistas, está el arte, así que es importante que estos espacios se generen. ¿Y cuánto se puede capitalizar en este abanico de lectura que puede uno hacer de lo que significa la actividad artística? Sí, es muy importante que la gente se exprese y que otros puedan venir y disfrutar de esa expresión, disfrutar de las distintas miradas que hay sobre las cosas. En definitiva, la plástica te permite comprender que hay distintas miradas sobre un mismo problema o sobre un mismo objeto o lo que se quiera transmitir y es un mundo más de la cultura que hay que descubrirlo, que hay que acercarse. De hecho, el taller que transcurre aquí mismo en el Centro Cultural estos días con el mural que se está pensando para el Bicentenario es otra forma de plasmar esas expresiones y esas ideas en otro tipo de soporte como son los murales. Entonces, charlábamos con Carlos Yusti hace un rato y hablábamos de que, bueno, él explicaba lo que significa, incluso desde el punto de vista medicinal, es una terapia casi el tema de la pintura. Ya desde esa mirada hay un aspecto muy positivo. Claro, sí, la pintura como otras artes te permite, por un lado, desconectarte de la rutina, de lo cotidiano y a su vez, vincularte a otro aspecto que quizás uno normalmente no lo tiene, ¿no? Entonces se encuentra con uno mismo, puede compartir con otros temas que normalmente no están en el discurso o en los temas cotidianos y creo que es muy importante ofrecer los espacios, que la gente pueda saber que hay distintas formas de expresarse, que hay lugares donde uno puede concurrir, aprender, estimular a los chicos, a que se acerquen a las artes prácticas, como a otras artes que en definitiva son formas también de contención, de aprendizaje, de educación, que son importantes que estén a la mano. Bueno, lo que es importante también es que el municipio adopte esta política de abrir las puertas para que justamente esas expresiones tengan un lugar donde mostrarse. Claro, esa es un poco nuestra mirada, ¿no? La apertura hacia la cultura en todos sus rangos, en todos sus aspectos, para que intentemos abarcar esa diversidad que tenemos socialmente instalada por las distintas localidades, por las distintas corrientes migratorias que hemos tenido y, bueno, también los turistas. Tenemos turistas de todos lados del país que justamente pueden encontrar una oferta no solo paisajística, sino cultural e importante, ¿no? Que siempre es un complemento, sobre todo en noches de verano como esta, que si uno sale a pasear y encuentra lugares como este, es un complemento muy importante a lo que uno hace de día. No cabe duda que tiene su condimento turístico. Sí, hoy yo cuando entraba acá a Sierra veía que hay mucha gente dando vueltas y les preguntaba acá a los chicos que están atendiendo si se ven turistas, y sí, es una oferta más que la gente aprovecha. Y como cuando uno pasea, ¿no? Ve este tipo de lugares abiertos y los aprovecha. Pasa lo mismo en Torkins, en el libro de visitas queda reflejado que son un montón de turistas los que están entrando a conocer al teatro y de hecho agradecen la posibilidad de conocerlo, de transitarlo, de conocer su historia. Es importante que estos lugares estén abiertos y que la gente los pueda recorrer. Bueno, y para los funcionarios también es una especie de bálsamo, digamos, al cabo de cada semana poder estar más allá de que uno está siempre recorriendo para ver si hace falta algo o no, pero también digamos que es un poquito el bálsamo, ¿no? Sí, por supuesto. Uno sale también a disfrutar de las cosas que ya están instalándose y obviamente como un turista o un ciudadano más recorre y disfruta, en este caso, de la muestra de arte. Bueno, acá hoy lo hicieron gourmet al evento y hay un vino para tomar, algo para degustar. Es importante también que uno pueda disfrutar de las cosas como lo disfruta cualquier otro y conocerlo desde los dos lados, ¿no? Generando el ámbito y pudiéndolo recorrer.